Chiquitita Abrazo con abrazo Hoy juntos caminar Hoy juntos a cantar Hoy juntos a soñar Hoy juntos a sentir A vivir Chiquititas Hoy juntos tin 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 Nuestro rincón de luz Hoy juntos tin 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 Siempre estará Tin 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 Nuestro rincón de luz Siempre estará Tin 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 ¡Luz! ¿Luz estás acá? No hay nadie, vamos dale ¡Luz! ¿Estás acá? Vamos porque la cama no está Y bueno, vamos a fijarnos en la cocina ¡Luz! ¡Luz! ¡Luz está por acá! ¡Luz! ¡Luz! ¡Chicos, vengan! Dale, dale, chicos ¿Qué pasó? ¿La encontraste? No No Pero encontré este sobre Claro Ven ya Ahora que tienen el hogar que siempre soñaron Ya no me necesitan Perdonen que me haya ido así Pero odio las despedidas Les deseo lo mejor, chicos Los quiero mucho, Luz No puedo creer Se fue No, no, no puede ser No Algo le tuvo que haber pasado Si se borró Camila, no hables así Tú que sabes lo que le pasó Esos chicos todavía no se dieron cuenta Bueno, pobre, a lo mejor Tuvo miedo que se la llevara en presa Pero no hablen así de Luz Luz nos quiere mucho Y no nos dejaría por nada en el mundo Y no nos dejaría por nada en el mundo Pobrecitos Están destruidos Ya se les va a pasar Al principio le va a costar un poco Pero... Ya sabemos como son los chicos Se adaptan a todo Y no te preocupes No le va a faltar nada Yo me voy a encargar de cuidarlos como se merecen ¿No sería uno que le dijéramos la verdad? No Pero si no es injusto que ellos crean que Luz se fue así como así Con todo lo que hizo por él También es injusto que ella abusara de mi generosidad Sin ningún respeto como estaba haciendo Sí, pero ellos no lo saben, ¿eh? Ellos no lo saben eso Para ellos, esto es un abandono más en su vida Señor ¿No sería uno que digamos que usted me echó a Luz? No ¡Y no quiero escuchar hablar más de Luz! Al final Siempre me pasa lo mismo ¿Qué te pasó? Me quedo solo, Fede Justo ahora que me había encariñado con Luz Y Seba Como mi mamá Bueno, Sebas, pero todavía no sabemos si se fue Capaz que vuelve ¿Qué hacen ustedes acá? Bueno... Vinimos... A pedirles perdón ¿Qué rompieron? No, lo que hicimos es mucho peor que romper No, no, no hicimos nada en realidad Metimos un poquito la pata Sí, re poquito Dijimos que eran huérfanos Y por eso vinieron los del juzgado ¿Qué? Bueno, sí, pero se arreglaron las cosas, ¿no? Ya pasó ¡No pasó nada, nena! Papá dice que perdonar es muy bueno ¡Lo voy a ver! ¡Lo voy a ver! ¡Mérico! Hoy... Es un día re triste para nosotros No se fue Y otra vez nos quedamos solos María... ¿Puedo hablar con vos? ¿Qué pasa? Bueno, yo... Te quería pedir disculpas por lo que dije a Luz Estoy un poco bruta ¿Qué es lo que siento? Pero está confundida, Cami Luz no es así Y se fue... Por algo Bueno, por lo que sea Ahora... Vamos a estar solos Y nos vamos a tener que arreglar como antes Luz Luz no va a estar más con nosotros Bueno... Yo solamente quería decirte eso A mí no me importa lo que diga Camila Yo la voy a ir a buscar a Luz Y si realmente se quiere ir... Me lo va a tener que decir en la cara La voy a ir a buscar Pará, pará, María, pará Vos sola no la vas a ir a buscar Yo te voy a acompañar Vamos ¡Lo voy a llenar de palazos! No, no, por favor, no va a pedirme Por culpa de ustedes Luz se fue, lo voy a hacer por él Pará, pará, Fede, Jalo, vamos para adentro, vamos No vuelvan nunca más, porque lo voy a reventar Váyanse ya, ya Basta, basta Ay, no, no puede haber pasado esto Sí, pero... Pasó, Luz, los dejó al final ¿Qué me importa Luz y esos tarados? Mira como quedé yo ¿Y sabes por qué nos pasa esto? Por ser buenos y venir a pedirles perdón Bueno, a mera lástima A mí no, y esta me las van a pagar No se puede haber ido, no puede ser Pero es Además se llevó todas sus cosas Y a vos no te dijo a dónde iba, no te dijo nada No, ni siquiera me llamó por teléfono para avisarme que se iba Ay, 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 ay ¿Qué pasa? Ay, no, 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 no ¿Está mal, Pablo? ¿Aquí? No, 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 no se asusten Me voy a estar por engrimpar Pero una gripe, no te de esos mareos, Pablo Pablo El médico que te revisó en el depósito dijo que algo raro te pasa ¿Por qué no nos dices la verdad, Pablo? Dale, decinos ¿Qué te dijo el médico? Bueno, está bien Tengo una enfermedad muy grave Hice todo lo que tenía que hacer y Y solamente hay una posibilidad para curarme ¿Y cuál? Son unos remedios nuevos Que son carísimos y para mí es imposible comprarlos Pero, Pablo, ¿cómo no avisaste nada de esto, no? No sé, no sé, no los quería preocupar Sobretodo a los chiquitos Me tienen que prometer que no le van a decir nada a nadie, ¿estamos? No, no te preocupes, Pablo, esto va a ser nuestro secreto Sí, y te vamos a ayudar en todo lo que necesites Bueno, no te vamos a dejar solo, ¿no? Gracias Cuídate mucho, Pablo Ahora me puedo ir tranquila a hacer lo que tengo que hacer Hola Hola Camila, ¿sabes algo de Luz? Bautista, Luz se fue ¿Y vos? ¿Qué vas a dejar el colegio? No, no, falté hoy para obtener algunas cosas nada más Bueno, sentate que ya está la comida Ah, no, no, primero voy a llevarle a Pablo la plata que recaudamos de la fiesta Bueno, está en la lata, fíjate Hola chicos, pero siéntense que ya hice la comida, ¿eh? Cambian esas caritas No podemos Justo ahora que tenemos el lugar que queríamos y Luz se fue Bueno, pero no la necesitamos, chicos Estoy yo que los voy a cuidar Que no saben, les ordené todos los juguetes que dejaron tirados Y además hice las camas, ordené la ropa Eso cuando estaba Luz no lo hacía Bueno, Carmen, pero... Es distinto sin ella Pero está bien, está bien Yo no sé para qué me gasto trabajando Si quiere comer, sirva de solos Mirá lo que conseguiste, nana Bueno, ¿yo qué culpa tengo? Dije la verdad ¡Pablo! ¡Alito! ¡Te trajimos el dinero del show! ¡Pablo! 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 ¿Pablo? ¿Pablo, estás bien? ¡Pablo! ¿En la cocina dónde está? No, en su habitación tampoco Vamos a buscar a la estrella No, aquí tampoco está Pero, ¿dónde se metió? ¡Pablo! ¡Pablo! ¿Qué te pasa? ¡Pablo! 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 ¿Dónde está Luz? Un gran enfiebre, como ayer Hay que pedirlo, sea urgente, Felipe Le voy a avisar a él ¡No, no, no! Acuérdate que le prometimos no decirle nada a nadie ¿Pero qué vas a hacer si está re mal? Ayúdeme a cargarlo, lo vamos a llevar a la casa Tranquilo, Pablo Vamos a estar bien, vamos a estar bien Dale, María, vení a apurar ¡Pablo, pará! ¡Qué hermosa biblioteca! Sí, es una biblioteca muy especial Sí, todo muy lindo, Juani ¿Pero qué hacemos acá? Tenemos que buscar a Luz nosotras Bueno, bueno, yo te voy a explicar, mirá Cuando vos tenés un problema y no sabés qué hacer Un libro te puede dar la solución Sí, tenés razón ¿Pero cuál? Acá hay un montón Bueno, María, el libro te voy a elegir a vos ¿Qué? ¿A mí? Sí, vos cerrá los ojos, házeme caso Por favor, que algún librito me dé la solución para encontrar a mi amiga ¡Ay! ¡Ew! ¿Qué pasa? ¡Juani! Este libro me eligió a mí ¡No me chupetí! ¡Te dije que no! ¡Hola, chicos! ¡No se peleen! ¿Ustedes quiénes son? Ella es mi hermana Gretel y yo soy Hansel Ah, Hansel y Gretel, los chicos del cuento Sí, ¿y ustedes? ¿Se escaparon de un cuento? Eh, no, no, no Nosotras vinimos porque queríamos encontrar a una amiga que se fue y no sabemos a dónde ¿Ustedes nos pueden ayudar a encontrarla? Para encontrar a alguien, solamente hay que seguir el rastro de las miguitas de pan ¡Claro! Como hicimos nosotros ¿Pero cómo? ¿A ustedes no les habían comido las miguitas los pajaritos? Sí, es verdad Pero a lo mejor, ustedes tienen suerte y no les pasa eso Sí, pero mi amiga no dejó miguitas tiradas por el camino ¡Pero no, Juani! ¡Miguitas no! ¡Pero otra pista sí! Estoy seguro, cuando alguien se va, siempre deja huellas ¡Él tiene razón, Juani! ¡Volvamos a buscar la casa, Lu! Bueno, está bien, está bien ¡Gracias, chicos! ¡Son re buenos, eh! Ustedes son re lindas ¡Tomes! Para que coman por el camino ¡Si nos sacamos en la bruja! ¡Gracias! ¡Bueno, gracias! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Suerte! ¡Ven, chupetín! ¡Ven, dije que no! ¡No dámelo! ¡Pero será posible, che! ¡Que a esto le falten los botones! Esta es la capa que usé para... ...para hacerle caer a Luz que la salve de la caída del techo ¡Basta, Enzo! ¡Basta de pensar en Luz! ¡Basta! ¡Es que no puedo! ¡Pobre Luz! La verdad... ...que se la extraña en la casa ¡Hola, Luzito! ¡Chiquita! ¿Qué pasa? ¡Hey! ¡Dale! La extraña Luz ¿Por qué se fue y nos dejó solos? ¿Por qué no le importamos nada? No, 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 no se trata de eso Seguramente que ella lo hizo por su bien Para que ustedes puedan ser felices en esta casa ¿Cómo, Elcito? No te entiendo Sí, yo sí me entiendo Bueno, si vos entendés, explícale a Cami Así se le pasó un poco la rabia contra Luz Por favor, Elcito Bueno, está bien, lo voy a intentar Gracias, soy rebueno ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por eso? ¿Estas interpretó? ¿Tambes son pequeños Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí. Ella es... gritona, metida, desordenada. Pero los chicos tienen razón. Esta casa... no es igual sin ella. Yo pienso lo mismo que usted. La verdad que fue... un error haberlo obligado a irse. ¿Cómo obligado eso? ¿Quién le echó? ¿Eh? ¿Quién le echó? No, qué estupidez que dije. Lo que pasa es que estoy enseñando una escena muy linda. Este, de una obra que es nueva. No, no, no. Eso, para. Basta de mentiras. ¿Quién le echó a luz? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue luz? Ay, Camila. ¿Vos estabas acá? ¡Permiso! ¡No, para eso! Se me escapó. ¿Pero qué pasa? Nada, que eso sabe por qué se fue luz. ¿Estás segura, Camila? Sí, me parece que Sander tiene algo que ver con todo esto, pero yo lo voy a averiguar. Pará, pará, Camila. ¿Qué vas a hacer? A ver si todavía te metés en líos. Vengan conmigo. Vamos. Vengan, chicos. ¡Ay, pues, no voy! Camila, ¿para qué nos trajiste acá? Bueno, para ver si encontramos alguna pista o algo que nos diga por qué se fue luz, chicos. ¿Pero algo como qué? No sé, un papelito. Busquen. Camila, eso no va a ser tan tonto dejar cualquier cosa que lo comprometa. Sí, además eso no nos va a decir nada, Camila. ¿Cómo es eso? Porca, tengo que hablar con vos. Este lugar me hace acudar mucho más a luz. Sí, a mí también. No puedo estar acá y no verla. Una mano en la cabeza y otra en la cintura. A ver cómo se siente esto. Y dice así, prestando mucha atención a este ritmo juguetón que nos muestra las caderas y el corazón. Buscarte un buen compañero, salís a bailar primero todo. Se pone de fiesta hasta que salga el sol. Luz de estrella, la única, la más bella. No puedo vivir sin ella, estrella mi corazón. Luz de estrella, cuando mueve su cintura. Yo veo brillar la luna, estrella mi corazón. Todos estamos bailando, la alegría ya llegó. A ver quién copia mis pasos, será el mejor. Chicos y grandes se mueven, no hay ninguna pretensión. Solo inventarse las ganas y poner el corazón. Luz de estrella, la única, la más bella. No puedo vivir sin ella, estrella mi corazón. Luz de estrella, cuando mueve su cintura. Yo veo brillar la luna, estrella mi corazón. Luz de estrella, cuando mueve su cintura. Luz de estrella. Luz de estrella. ¡Se acabó! Nosotros, ¡trabajaba de moza! Bueno, entonces, ¡marcó eso porque fue a pedir trabajo! ¡Vamos a buscarla allá mismo! ¡Dale, vamos! ¿Y? ¿Cómo está? Por suerte, sus signos vitales se estabilizaron. Ahora le di un calmante para que se duerma. Pero entonces se va a mejorar, ¿no? No se ofendan, chico, pero yo prefiero hablar de esto con una persona mayor. Por favor, vayan a buscar a Luz. Eh, no, Luz, Luz no porque, bueno, si se fue, no sabemos a dónde se fue, tampoco sabemos a dónde vuelve. Doctor, somos grandes. Pablo nos contó que estaba muy mal. Así que, por favor, díganos a nosotros qué pasa. Pablo está realmente mal. Yo quiero intentarlo para empezar mañana mismo con la nueva medicación. Si no, puede ocurrir lo peor. Martín, ¿entonces denos la lista de los medicamentos? No, no. Lamentablemente esto no alcanza ni siquiera para la primera dosis. Pero están caros, son. Y sí. Luz tiene la lista, pero por las dudas le voy a hacer otra receta. Pablo. Sí. Pablo, tranquilo, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no te preocupes. Estamos... Porque ellos nos están superando de esto. No, no, no. Aquí tienen, ¿eh? Yo enseguida voy a buscar a la ambulancia. Hasta luego. Está bien, gracias. Vamos a conseguir el dinero para la familia. ¿Cómo lo van a conseguir? Nosotros nos ocupamos. Tranquilo, vámonos. Pero... Tranquilo. Tonto y re tonto. Te voy a cocer esa bocota con alambre de púa. Bueno, bueno, basta, basta. ¿Eh? Basta. Ya bastante tengo con mi conciencia y con lo nervioso que estoy. Claro. 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 Estás nervioso porque el señor te ordenó a echarle a Luz. Sí, me ordenó que le echara, ¿eh? Pero lo hizo como condición para reabrir el rincón de Luz. ¿Está claro? ¿Qué hacen ustedes acá? ¿Entonces Luz se sacrificó por nosotros? Bueno, sí. Sí, lo hizo por ustedes. Exactamente. Pero yo le dije a ella, ¿eh? Al señor no le gusta que lo traigas a Pablo. Y ella insistió y le hizo la fiesta. Qué cabeza dura que es. Pero ese tipo es de lo peor. Pero ya me va a escuchar. No se lo pido, pero camina. No le digan nada. Que me mata, me mata. Antes lo voy a matar su alquete. ¡No, por favor! ¡No! ¡No! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Abran! ¡Abran! No, María. Me parece que acá no está, ¿eh? Todo está trabajando adentro. Vamos a preguntarle a ese señor. Vení. Señor. Sí. ¿Usted puso un aviso pidiendo mozos? Sí, pero me parece que ustedes son muy chiquitas para trabajar, ¿eh? No, nosotras no. No, estamos buscando una chica que seguramente vino a pedir trabajo. Sí, es alta, morocha y de ojos verdes. No, no recuerdo a alguien así, ¿eh? No. Pero a ver, esperen, 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 esperen. ¿Esa chica tenía el pelo largo y era muy simpática? ¡Sí! ¡Sí! ¡La conoce! Mirá, vino una chica así, pero llegó tarde. ¡Sí, sí! Si llegó tarde es Lucian. ¿Está acá? No, no, no. Ya se fue. Yo le recomendé un lugar bailable de un amigo mío, que justamente necesitaban gente. Y bueno, ¿usted tiene la dirección de ese lugar? Ah, bueno. A ver. Te la voy a dar. Tomen. ¡Muchas gracias, señor! A ver si tienen suerte, en una vez se la encuentran, ¿eh? ¡Muchas gracias! ¡Date! ¡Date! ¡Dale vamos! Apuratá, vos pusimos cositas más que están. Yo no sé si estamos haciendo bien, pero es por una buena causa. Si ganamos esto, vamos a conseguir el dinero para ayudar a Pablo. Sí, pues estamos robando, Felipe. Esto después lo recuperamos como sea, ahora lo importante es ayudar a Pablo. Chicos, ¿qué hacen? Estamos limpiando un poco porque... Sí. Tanta muro que después... Vos me vas a decir la verdad, ¿no? Bueno, y vamos a empeñar unas cosas... Prometimos no decir nada. Sí, pero ellos tienen derecho a saber qué le pasa a Pablo, Felipe. ¿Qué pasa con Pablo, Bautista? Lula... Está muy enfermo. Mucho más grave de lo que pensamos. Puede ser. Entonces... ¿Era por eso que Lula ayudaba tanto? Sí, justamente todo esto de la fiesta era para... para recaudar un poco de plata. El maldito de Sander la echó. Bueno, pará, Camila. A lo mejor Sander no sabía nada de la enfermedad de Pablo. Bueno, si no sabe, ahora se va a enterar. No, no, pará, pará, Camila. ¿Dónde vas? Camila. ¡Camila! Hay que ayudarla. Puede ser peligroso, no puede estar sola. Sí, pero... Se trabó, pero no puede ser. ¡No, no puede ser! Camila se quedó adentro, chicos. ¡Empuje! ¿Ahora estás más tranquila? Sí. Por suerte ya se arregló todo. Bueno, si me lo haces así, Olivia. Vale, ¿qué te pasa? Estoy preocupada por mi mamá. ¿Pero no me dijiste que ella se fue de la casa? Sí. Y eso es lo que más me preocupa. Ella no se deja ganar tan fácilmente. Estoy segura que algo debe estar tramando. Olivia, yo estoy acá para ayudarte. Cualquier cosa que me quieras contar, ya sabes. ¿En serio te interesa lo que me pasa? Sí. Y... Y para demostrártelo... Te voy a dar una sorpresa que te va a encantar. Chau. Chau. Yo le voy a decir a él que salga a buscar a él. Bueno, no te probé. Él solo puede hacer nada. Y si Luna quiere venir, nadie la va a traer. ¿Y eso de quién es? Democo y Bernie. Es para ustedes. Cuando puedan, salgan a la calle. ¿Para qué quiere Bernie que salgamos a la calle? No sé. No, no lo dice acá. ¡Sander! ¿Sander, me escucha? ¿Qué haces acá, Camila? Vine a hablar con usted y no me voy a ir hasta que no me escuche, ¿eh? ¡Andate, por favor! No me obligues a hacer algo que no quiero. Ya no me asustan sus truquitos. ¡Basta, Camila! No me hagas perder la paciencia. ¡Salí ya mismo de este lugar! ¡No! Yo vine a hablar con usted frente a frente, así que por favor dé la cara. Veo que estás decidida todo, ¿no? Muy bien. ¿Qué es eso? ¿No querías verme? Acá adentro me vas a encontrar. Si te animás. Entrá. ¡Ay, así nunca vamos a poder abrirla! ¡Y Camila se va a reasustar! ¡La vamos a abrir aunque sea martillazo, Luisana! Hola. Con Luz, por favor. Sí, ¿quién la busca? El doctor Ramírez. Ah, es el doctor de Pablo, ¿no? Luz no está, pero déjeme el mensaje y yo después se lo doy. Decirle que estoy esperando la medicina para Pablo y que es urgente. ¿Que le pasó algo a Pablo? Mira, Pablo tuvo una recaída y no pude esperar más sin medicación. No te olvides, por favor, mira que su estado es muy delicado, ¿eh? Sí, estamos en eso. En cuanto consigamos la medicina, se la llevamos, no se preocupen. ¿Qué dijo? Pablo está muy grave, tenemos que conseguir el dinero cuanto antes, si no... puede pasar lo peor. ¡Sander! ¡Sander, ya entré! ¡No distan! ¿Me buscabas? Acá está el cual no está. Bueno, basta de juegos. Vine a hablar de Luz y quiero que me escuche. ¡No tengo nada de eso! ¡No quiso con ella, fue una injusticia! ¡Va, va, va! ¿Te va a escuchar, le guste o no? Está bien, está bien. Te voy a dar una o por por una. Mirá bien, no, 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 no. Si acertás en cual estoy, entonces te prometo que te voy a escuchar. Pero si te equivocas... ¡Entonces te vas! ¡Y te olvidás del tema para siempre! ¡Estamos! ¡Estamos! Tenés solo una chance. Y nada más que dos minutos para el fin. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Damos así, no fuerza! ¡Lizana está trabada! ¡Predeme esto! ¡Toma feliz! ¡Buena idea! ¡A vos palanca y a ustedes se pusieron! ¡Dale, dale! ¡Fuerza! ¡No, no! ¡No aguantó! Voy a buscar un palo más grueso. ¡No, no, Bautista! ¡Así nunca vamos a poder abrir la puerta! ¿Qué? ¿Tienes una idea mejor? Sí, ustedes espérenme acá. Pará, pará. No, Luzana, ¿qué vas a hacer? La puerta se cerró electrónicamente, ¿no? En lo que llegue el electricista, a Camila le puede pasar cualquier cosa. Bueno, entonces voy a cortar a Luz, a lo mejor el mecanismo deja de funcionar. Bien, Luz, sos una genia. Ahora venga. Espero que la idea de Luzana funcione, porque si no... Nunca vas a adivinar en cuál estoy, Camila. Más vale que te rindas. Yo no sé lo que es rendirse. ¡Entonces se le fija! Se te acabó el tiempo. ¡Vamos! Decidiste por cualquiera. Igual nunca me vas a descubrir. ¿El hijo? Listo. Ahora espero que funcione. ¡El hijo ese! ¡No! ¡No puede ser! ¡Danny Sander! ¡Ahora me va a tener que escuchar! ¿A dónde van? Está cerrado. A ver a nuestra amiga que trabaja acá. No, no, no. Acá los chicos menores de edad no pueden entrar. Pero le tenemos que preguntar una cosa. Miren, chicas. Acá la gente está preparando todo para abrir. Hay mucho trabajo. Así que si quieren ver a su amiga, la esperan hasta que salga. Bueno, la esperamos. ¿A qué hora salen? A las seis de la mañana. ¿Qué? Pero no podemos esperar esa hora. Es muy tarde. Déjenos pasar. Dije que no. ¡Vamos! Bueno, nos vamos. Si no, no nos enojemos. Chao. Ahora va a haber eso. Espérame. Señor, me olvidé de algo. ¿Sí? ¿Qué? ¡De esto! ¡Vamos! ¡Ay, espera! ¡Vamos! Señor. ¿Qué haces vos acá? ¿Quién te ha encontrado? Un señor que estaba en la puerta, así. ¿Ah, sí? ¿Y qué querés? Bueno, estoy buscando a Luz. ¿Luz? Es una chica que entró hoy a trabajar. Tiene pelo largo, negro. Ah, sí, sí, sí. Ya sé quién es. Bueno, ¿la puede ir a buscar, por favor? No, porque ahora está trabajando y no te puede atender. Ay, dale, por favor, es urgente. Dale, por favor. Señor. Por favor, por favor. Bueno, espérame acá. No te muevas, ¿eh? Voy a ver qué puedo hacer. ¡Uy! ¡Suelte! ¡No, no! ¡No suéntenme! ¡Está maricando! Fuera de acá las dos, ¿eh? No nos vamos nada. Yo tengo que hablar con Luz, que es mi amiga. Sí, van a hablar. Pero con la policía. ¡Vamos! ¡Listo, soldado! ¡Sí, mi comandante! ¡Sí! ¡Perfecto! Si Bernie Mogo nos quieren ver, los van a ver. ¡Media vuelta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!